¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver lo que son los comentarios. Los comentarios son pequeñas notas que podemos dejar en cualquier celda y son útiles para recordarnos cosas sin tener que meter algún dato sobre nuestra celda para recordarlo o escribir. Por ejemplo, aquí al lado, este es el tipo de cambio del, no sé, este, 28 de agosto de 2015. Y podríamos tener aquí este texto para recordarnos de cuándo es este tipo de cambio. O lo podemos tener en un comentario. Yo le puedo dar botón derecho a la celda y aquí dice insertar comentarios. Y aquí, bueno, está registrado a mi nombre este software. Le voy a decir que lo pegue y lo tenemos aquí. Solamente le doy un clic en cualquier celda y se oculta en cuanto ponga el mouse. Esto sí, cuando ponga el mouse aparece. Si pongo el cursor, no aparece. Es la diferencia. Nosotros cuando poníamos aquí en una lista personalizada y le poníamos cuadro de mensaje, aquí aparecía cuando poníamos el cursor. Ahora no, ahora es el botón, es el apuntador del mouse. Yo a este comentario le puedo decir, oye, muéstralo y que esté tal cual. Déjenme borrar este que está aquí abajo. Sí, pero a lo mejor esto puede ser restore box. Es más fácil poner y quitar. Pero cuando yo lo tengo en forma que se muestre aquí en la hoja de cálculo, yo puedo seleccionar el texto y cambiarle de tipo de letra. No sé, a lo mejor la quiero de 10 y la quiero de un color, este, no, más bien la quiero, no sé, negrita. Sí, puedo hacer algunos ajustes que tengamos o le puedo dar botón derecho y aquí dice formato comentarios. Y aquí ya tengo más opciones activadas. Le puedo decir a lo mejor un color, este, azul. Ok, y todas las opciones de fuente. Le voy a dar a aceptar y ya quedó en azul. Ok, y la puedo dándole clic a la celda donde está el comentario, botón derecho, ocultar. Y ya lo quita. Ok, entonces ya solo pongo el mouse y ahí aparece. Ahora, los comentarios no se imprimen por default. Si yo me voy a imprimir, no aparecen. Tengo que decirle aquí en configurar página, donde dice hoja, oye, imprime los comentarios. Lo podemos decir al final de la hoja, entonces lo que genera es una hoja anexa. Aquí quedó el tipo de cambio. Vamos a voltear esta en orientación, vamos a decirlo horizontal. Y vean, aquí me dice, oye, en la hoja 2 tenemos este comentario, ¿sí? Porque lo activamos. Ya en forma horizontal lo dejé solo en dos hojas. O le puedo decir aquí en configurar página, ¿sabes qué? Muéstralo como lo tengo en la hoja. Si le doy a aceptar, vean cómo desaparece la segunda hoja, pero ya no veo el comentario. Esto es porque el comentario está oculto. Si yo le digo mostrar comentario, y lo pongo aquí, y le digo, a ver, muéstralo. Imprimir. Y ya lo estoy viendo como está en la hoja. ¿Ok? Esto es algo muy básico, la mayoría de la gente lo sabe hacer. Lo que no sabe hacer la mayoría de la gente es, pues por lo general esta forma es cuadrada. ¿Por qué pasa si yo quisiera tener un triángulo, un pentágono, una carita feliz, o no sé, lo que gusten y manden? Esta forma que viene por default se puede cambiar. ¿Cómo hacemos eso? No tenemos la herramienta directa aquí en ninguno de los menús. Tenemos que incorporarla y hacer un menú a mi menú rápido que está arriba, que lo tenemos arriba. Lo que voy a hacer es, le voy a dar botón derecho, aquí cerca de algún espacio en blanco, y le voy a decir más comandos. Y me va a aparecer el cuadro de diálogo de barra de herramientas de acceso rápido. Del lado izquierdo dice comando disponibles en, y le voy a dar un clic. Y la opción que estoy buscando, el menú que estoy buscando es, herramienta de dibujo formato. Y dentro de esta herramienta de dibujo formato, estoy buscando una que se llama, donde está, es cambiar forma. Este es el icono que me va a permitir cambiar la forma en los comentarios, le voy a decir agregar, y le voy a decir aceptar. Ok, entonces vean, y ya aparece aquí, está tenue, ah, no le alcanzan a ver, déjenme bajar. Y aparece aquí en mi barra, pero está desactivado porque no tengo seleccionado el comando. Pero si yo le doy un clic aquí al comando, se activa y me dice, oye, ¿a qué forma lo quieres cambiar? A lo mejor a, como estuviéramos pensando. Ya cambia la forma. Y a lo mejor así me gusta que aparezca, cada vez que lo manda a llamar. Entonces lo puedo ocultar, le puedo decir, ocultar comentario. Y cada vez que ponga el mouse, ahora va a aparecer, como si fuera un pensamiento de caricaturas. Entonces esa es la forma de cambiar a las opciones, nada más agregando el botón de cambiar forma. Y le pueden dar una vista más refrescante a sus hojas de cálculo si tienen algunos comentarios en la hoja. Ok, espero que les haya sido útil este video. Nos vemos en el siguiente, gracias.